Juan José Rosario, miembro del Comité Político del PLD, se refirió este jueves a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de anular la decisión de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que otorga poder a los organismos de dirección de los partidos para decidir el tipo de padrón, la modalidad y el método a utilizar en el proceso de selección de candidatos a ser postulados en los niveles de elección presidencial, legislativa y municipal Esa decisión del Tribunal Constitucional lo que confirma es la posición que tenía o tiene el compañero Leónel Fernández con relación a la inconstitucionalidad de esa ley, no era si la primaria era abierta o era cerrada sino que le quita esencialmente al partido como tal, cuyo máximo organismo es el Congreso del partido le quita el poder, porque establece que la cúpula de los partidos políticos, Comité Central, Comisión Ejecutiva son los que toman la decisión y eso es antidemocrático, realmente le quita el poder a la membresía de los partidos políticos Entonces yo creo que fue una decisión atinada, lamentable para el PLD como institución pero atinada por el Tribunal Constitucional, que debo decir que fue una instancia elevada por dos abogados de esta provincia, el compañero Juan Jesús Peña y Paco Albumán fueron de los que estuvieron actuando en ese recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Con relación a la decisión tomada por la Junta Central Electoral de eliminar el arrastre de senadores con los votos de diputados en 26 provincias del país, al tiempo de mantener esa modalidad en seis, expresó lo siguiente Bueno, mire, realmente la Junta, según lo que yo entiendo, no está para interpretar La Junta está para ejecutar La Junta debió mandarse a ley nuevamente al Congreso y ahora lo que ha metido al país es, como dicen, en la pata de los caballos porque ha querido complacer a todo el mundo y yo pienso que la Junta Central Electoral no está para complacer, está para ejecutar la ley Resulta que la ley tiene fallos y esos fallos hubieron conseguido en el Congreso porque el poder de la Junta no llega hasta ahí En el Congreso debe resolver ese problema El espíritu de los legisladores mayoritarios del PLD es el arrastre ¿Verdad? Porque eso es lo que les beneficia Inetene, su noticiero regional Robinson Polanco